Hola, estamos en segoviadirecto.com y hoy vamos a hablar de arte. Tenemos con nosotros, es un lujo estar con Luis Moro, uno de los artistas segovianos más internacionales. Hola Luis, gracias por venir. Nada de vosotros por invitación. Bueno, acabáis de venir de la Feria Internacional de Grabado de Bilbao. ¿Qué tal os ha ido? Bueno, pues ha sido una experiencia interesante porque otros años habíamos estado exponiendo, pero yo como estoy más en el otro lado del océano que aquí, pues no había estado nunca personalmente. Entonces, bueno, ha sido toda una experiencia el ver cómo se está moviendo culturalmente Bilbao y cómo están agilizando a través de esta feria, que la verdad es que es la única que queda de grabado ya en toda la península. Porque antes teníamos Estampa, que este año asistimos, pero ya se ha convertido en una feria de arte contemporáneo. Y la FIG mantiene ese punto de feria de obra gráfica, de obra sobre papel, de demostraciones con tórculos. La verdad que creo que es una feria muy didáctica. Y también para ir preparando a las nuevas generaciones a entrar al mundo del arte a través del grabado, que es un buen inicio. Has compartido cartel con artistas de gran talla, Chillida, Miró. Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad que la Galería Rodrigo Juarranz, que es la Galería de Castilla y León, que está siendo más internacional y que nos está llevando a más ferias, pues lleva un buen elenco. Como decías tú, había obras de Miró, de Miquel Barceló, de Chirino, de Diego Benétez y también obras de Jiménez y Mínez. También habéis estado en Aranda de Duero, ¿no? Efectivamente. Antes de ir a Bilbao, pues había que pasar por la Ribera del Duero, degustar sus buenos vinos, ver las bodegas y hacer una presentación allí de la carpeta con los poemas de Ida Vitale y para tener en nuestra región así una representación y después ya continuamos hacia Bilbao. Bueno, luego te vamos a preguntar exactamente sobre la carpeta Mariposas de Ida Vitale. Pero antes me gustaría preguntarte, después de la triaca que hemos podido conocer en primicia, los segovianos, la habéis llevado a Alcalá de Henares, que es la cuna de Cervantes y también al Mamater de Andrés Laguna. ¿Qué tal acogida está teniendo allí? Bien, porque Alcalá de Henares también es de las localidades que está teniendo un importante impulso al sector turístico. Estuvimos visitando el otro día, como dice, la Casa de Cervantes. Está teniendo muchos visitantes. La Universidad de Alcalá, por supuesto. Estamos también en la galería y en el museo donde se exhiben las obras de los premios Cervantes, que de ahí también nuestra conexión con Ida Vitale, que también tuvo conexión por la parte mexicana. Y vemos que el sector turístico se está dinamizando en todo el país y en ciudades de estas que tienen una importancia en la cultura y en la historia, pues se está notando cada vez más. No, pero yo digo la acogida que está teniendo la triaca en Alcalá de Henares. Bien, lo que sabemos, porque he ido en un par de ocasiones solamente en la inauguración, que la inauguración, como fue la Aula Laguna, pues fue todo un éxito, porque la Aula Laguna ya es un referente allí en Alcalá. Y estuvo el rector de la universidad, vino incluso representante de la Academia de San Quirce de Segovia, vino el mundo de las ciencias, del arte, de la literatura, de la universidad, la verdad que interesó mucho y hemos descubierto, y un poco también en parte gracias a ti, también esa conexión que tienen precisamente el Dios Corides, Laguna y Cervantes. Vino uno de los críticos de Madrid, Miguel Cerecea, le estuvimos comentando de este tema, ambos seguimos investigando, y después salir también un tema interesante, que es Cervantes y el Dios Corides. ¿Estás avanzando algún trabajo que va a haber pronto? ¿Próximo trabajo? Bueno, ahora estoy centrado en una exposición que tengo en el Museo de la Ciudad de México, que ahí haremos una instalación con el tema de resistencia animal, toda la relación del mundo animal y la gran ciudad, cómo la ciudad va engullendo todo su entorno, en concreto en la Ciudad de México, y lo que era el Valle de México, que era una laguna, y se ha convertido en una jungla de asfalto. Entonces ahora un poco estoy centrado en ese tema, y el tema del Dios Corides siempre sigo trabajando con él, en los últimos 20 años que presenté el trabajo, pues ahí me parece que lo de Cervantes también va a ser un tema así, para seguir tirando de ese hilo, pero como te digo, ahora estoy un poco más centrado en lo que va a ser la exposición de la Ciudad de México, que va a ser como para el 15 de enero, entonces ya tenemos las fechas muy cercanas, y para una exposición en el Museo de Washington, en el AMA, Museo de las Américas, que eso será para octubre del año próximo. Entonces, bueno, estoy con los planes más inmediatos y ya en la cuenta atrás de este periplo hispano. Bueno, te me vas avanzando a las preguntas que te tengo preparadas. Lo que te quería decir, gracias a tu obra hemos descubierto que Cervantes cita al segoviano Andrés Laguna. Efectivamente. ¿El Quijote le daba la triaca? Mira, estaba lo que se llamaba el bálsamo de Fiera Brás, que la verdad es que era una especie de triaca con la que Don Quijote pues hacía esa especie de ritual y de performance que como parte de la historia de Quijote es que siempre acababa en una historia un tanto surreal. Pero precisamente eso es lo que le da al bálsamo y a la triaca ese punto imaginativo y literario. Es decir, es una importancia. O sea, estamos descubriendo la importancia de Andrés Laguna en la literatura universal. La importancia de Andrés Laguna en los últimos cinco últimos siglos y que gracias a Segovia y Alcalá de Henares se sigue desempolvando esa historia. Pero que en el panorama nacional pues era bastante desconocido porque por ejemplo cuando vino este crítico Miguel Cereceda a Alcalá pues el tema de Laguna no lo conocía, el tema del Dioscores a la gente le suena. Entonces yo creo que estamos haciendo pues una labor de sacar esa Segovia renacentista, ese personaje del humanismo como es Andrés Laguna que fue clave para su época y que bueno, que la historia al final pues la ha dejado en manos de algunos especialistas. Bueno, en Segovia no has presentado, no conocemos la carpeta de las mariposas de Ida Vitale. Háblanos un poquito de ella. Bueno, en Segovia la presentaremos, vamos a ver si el año próximo, porque ha habido tantas actividades y en Segovia hemos estado también con mucha actividad tanto musical como literaria como artística, ¿no? Que creo que era interesante pues moverlo en otras ciudades y hacia el año que viene pues también volveremos a nuestra ciudad con nuevos proyectos. Es una carpeta que un poco tiene que ver con todo mi mundo de los insectos, en concreto de la mariposa, hay una parte que está dedicada a la mariposa monarca, pero no solo porque Ida Vitale habla de las mariposas, entonces quisimos que fuera un tema más general y que también tiene que ver precisamente con este Museo de la Ciudad de México que el director de este museo fue invitado por la Universidad de Cala Henares al premio de Ida Vitale, entonces de ahí surgió un poco este proyecto, ¿no? Bueno, ya vienes trabajando con varios premios Cervantes que además están todos vivos. Antonio Gamoneda, Poniatowska, Horaida Vitale. ¿Qué significa para ti trabajar mano a mano con poetas de esta talla? Bueno, yo creo que es un lujo porque como bien dices es gente que todavía tenemos la oportunidad de estar con ellos, ahora acabo de estar con Antonio Gamoneda en León, le estuvimos grabando para El Animal Oculto, la carpeta que se presentó en Segovia, pero que incluso le estamos con la realidad aumentada dando una tercera dimensión a través de su voz y que el propio Gamoneda ha leído y que yo creo que le va a dar a la carpeta todavía un tema más personal, ¿no? porque yo creo que las nuevas tecnologías nos permiten darle más dimensión a la obra, incluso tener a Gamoneda o Ida Vitale recitando sus propios poemas, yo creo que eso es un lujo. A veces los significados, por ejemplo, de los insectos para Gamoneda o para Ida Vitale, ¿no son los mismos que para ti es fácil confluir con esos universos distintos? Fíjate, en el caso de Gamoneda yo creo que sí que hay mucho en común porque cuando estuve en su casa, que ya he estado en un par de ocasiones, veía una decoración de artrópodos y le encantaba tener la casa llena de insectos, de artrópodos, de arácnidos, de seres que muchas veces a la gente le asustan y a nosotros nos motiva nuestra imaginación, ¿no? Y en el caso de Ida Vitale, igual que pone a Tosca, es una visión más femenina, ¿no? Más sutil, más delicada y bueno, yo creo que es ese yin yang, ¿no? De la parte masculina y femenina que prima en la creación de una manera importante, ¿no? Porque yo creo que también el artista ahí confluye en todos sus polos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para llegar a todo el público. Aparte, bueno, eres un artista generoso y comprometido y como tal te quiere mucho Segovia y bueno, pues colaboras con múltiples actividades, por ejemplo, con la Marcha de Mujeres o recientemente con Amanecer, háblanos un poquito de esas experiencias. Bueno, mira, qué bien que lo digas porque la exposición de Amanecer sigue en la Casa de la Lectura con un artista, Aikaide, bastante sincero. Yo creo que lo que tiene la gente que trabaja con Amanecer es que es gente que no tiene un filtro y entonces precisamente saca su expresión de una manera muy directa, como pasaba en el propio Van Gogh, ¿no? Que también padecía esquizofrenia y era un hombre que sacaba su temperamento sin filtros. Para la época les resultó difícil y ahora con el tiempo resulta que esa sinceridad y esa pintura directa se anticipó a su época, ¿no? Entonces, me parecen temas interesantes con los cuales yo creo que me siento cercano para colaborar y por otro lado yo creo que esa generosidad de la que hablas es una generosidad que la gente ha tenido conmigo con lo cual es una manera de devolver porque yo creo que quien ha tenido amor puede dar amor quien ha tenido una riqueza cultural como hemos tenido en Segovia y ha sido muy bien tratado pues yo creo que sale de una manera espontánea, ¿no? El propio Quijote murió cuerdo tras vivir loco, ¿no? Bueno, esperemos que algún día después de esta locura de vida muramos cuerdos también. A lo mejor en el lecho como Quijote, ¿no? Hay algo quijotesco en toda esta aventura, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora lo diría Bilbao, montar la feria, estar allí con la gente, la gente nos ha contado sus historias, me ha sorprendido el público vizcaíno porque venían de todas partes del País Vasco pero en general de Vizcaya era una gente muy comunicativa, incluso he conocido a artistas que... Bueno, me he encontrado con artistas que conocí en México que también hay una gran emigración de todo el norte de España. Hay mucha gente en México que vino de Galicia, que vino de Asturias, que vino del País Vasco. De hecho, nosotros vivimos cerca de un frontón que jugaban a la pelota vasca y me ha sorprendido, ¿no? Verlos en Bilbao y gente que decía, ah, pues vi tu exposición en tal museo en Bilbao o tal e incluso gente que podían ser primos segundos míos, ¿no? Por parte de Moro. Ha sido curioso, ¿no? Esa parte con la gente que generalmente, pues, en las ferias no siempre los artistas vamos y ese contacto con el público y ir allí a montar, a montar la feria, tal, tiene una parte un poco quijotesca, un poco de mis inicios, ¿no? De ir con la furgoneta por toda Europa montando exposiciones y teniendo ese contacto con la gente, ¿no? Aparte, la exposición de la Triaca os tiene que haber generado un montón de anécdotas, ¿no? Sí. En Segovia, en Madrid... Sí, por supuesto, pero yo creo que la historia interesante que surgió aquí también fue el contacto con el grupo 4Hands, ¿no? El poder, gente que le había llegado este arte y a mí me había llegado su música, el poder colaborar y esperemos que en su día podamos hacer también una performance a un nivel más amplio, ¿no? Y con fotógrafos, pues, como... Como... Como Luis, que era el batería de sonrisa vertical, con Julio Misis, con diferente gente que queremos ahí incorporar a un proyecto, ¿no? Que esperemos que en su día podamos, en Segovia, hacer, pues, de una manera más ampliada. Y yo creo que esas son las cosas bonitas, ¿no? Cuando confluyes ahí con gente que está haciendo cosas en la ciudad y juntamos ahí, pues, visiones, creatividad y hacer un espectáculo multimedia, ¿no? Como hemos hecho con Poetas, pues, también con otros campos, ¿no? Bueno, Julio Misis, que está aquí a los controles, además es el que está poniendo estas fotos tan bonitas de tu obra. Efectivamente. Hola, Julio. Que ya colaboramos con su hijo Arón, con la Marcha de Mujeres, con... Yo creo que eso son de las cosas que te llenan, ¿no? Que en la ciudad, el ir, en vez de cerrándote, el ir extendiendo posibilidades y la comunicación, ¿no? Yo creo que eso es una de las tareas importantes del arte. Que no digan solo que trabajamos con premios Cervantes, que nos interesan lo que está pasando en la ciudad y los músicos, los fotógrafos y los poetas y, bueno, y los periodistas también, en este caso, que ya llevamos también tiempo colaborando. En México fuiste nombrado embajador de la cultura y la paz. Y es una distinción, a mí me parece, muy bonita y muy necesaria en los tiempos que corren, ¿no te parece? Sí, la verdad es que estamos en un momento en el que el planeta se está polarizando demasiado y yo creo que el arte y la cultura tienen que servir para tender puentes y un poco estrechar los lazos, ¿no? Hubo una experiencia que yo siempre comento que me parece muy interesante, esa orquesta que hicieron en Palestina e Israel, ¿no? De músicos de ambos lados del muro que pudieran trabajar juntos y ablandar los corazones y las conciencias. Creo que es importante porque cuanto más se polarice el mundo, más difícil va a ser llegar a acuerdos y a una comunicación y al final todos somos personas, todos tenemos una sensibilidad que hay gente que la tiene como más en una coraza y es abrir esa coraza para darnos cuenta que el planeta es un ser en sí y pertenecemos nosotros a esa energía y a esa forma de vida. Entonces, el pensarnos que somos tan diferentes o tan importantes es como decir, bueno, es que no nos damos cuenta que somos pequeñas hormiguitas dentro de un planeta, como aquella serie que pinté de Tormenta Arena, ¿no? que sopla el viento y nos lleva a todos, ¿no? Sobre eso también va tu trabajo de la cuenta atrás, ¿no? Y además tan de actualidad con el cambio climático, ¿no? Sí. Ahí te adelantaste mucho. Sí, son temas que ya desde el catálogo en el 91 de que hay como lluvia, ¿no? Que hablaba del tiempo y de la fragilidad en la que vivimos, ya se veía venir que ahora estamos en un momento en el que son los propios científicos los que están hablando que hay que tomar soluciones inmediatas. Europa, por suerte, tiene más sensibilidad en este sentido. En América hay países que sí, hay otros que parece que no lo acaban de ver, aunque les está azotando catástrofes terribles todos los años, con huracanes, con terremotos, con ciclones y parece que nos damos cuenta que la Tierra nos habla. Pero sí, la Tierra siempre habló y hubo civilizaciones que cayeron por no tener ese equilibrio y la nuestra nos están dando muchos toques de atención, que yo creo que las nuevas generaciones están hablando y hay que escucharles también porque a ellos es a los que les dejamos este legado de un periodo un poco caótico a nivel de conciencia medioambiental. Muy interesante a nivel tecnológico, a nivel cultural, pero no podemos pensar que somos la generación en la que depende el destino del planeta de nosotros, ¿no? Además, en tu obra mezclas mucho el arte analógico con las nuevas tecnologías. También una pequeña reflexión sobre esa confluencia. Bueno, es que precisamente, como decía, nuestra generación vive un momento histórico entre dos etapas muy importantes, ¿no? Quizás en el siglo XIX se vivió la revolución industrial, siglo XIX y principios del XX. Los pintores también miraban a esos paisajes, ¿no? Que estaban empezando a desaparecer los impresionistas. Nosotros vivimos en esa revolución tecnológica en la que entre el siglo XX y el siglo XXI hemos visto un cambio de vida importantísimo. De hecho, yo que vivo en la provincia, cuando vengo a Segovia, en México vivo en la gran ciudad, en esa jungla de asfalto de 24 millones, ves precisamente los cambios de vida tan importantes, ¿no? Ayer, por ejemplo, en Nieva tuvimos la suerte de que estuvimos en un evento con titiriteros, con músicos, en una cata de vino, y hubo músicos que precisamente, yo creo que se llamaba Eusebio de Salamanca, ¿no? En el que hacía todo un recorrido por la música tradicional, solamente con unas cucharas, unas vasijas de hierro, de cerámica, y te dabas cuenta cómo habían vivido nuestros ancestros en Castilla, ¿no? Cómo con lo que tenían, sacaba música y tenía una fuerza esa música de generaciones, ¿no? Era un legado que me emocionó, sinceramente, ¿no? Lo promovió nuestro amigo de Nieva Ismael, el que hizo el vino Sian, Microbio Wines, y precisamente han ido retomando esa tradición del vino a través del legado que le dejó sus antepasados, su abuelo, su bisabuelo, su padre, y cómo la ecología es tan importante precisamente también para hacer buenos vinos orgánicos. Y me pareció bonito esa confluencia también de gastronomía, de vino, de música, de títeres, hubo gente que tenía que ver con el titirimundi, vinieron compañías de diferentes partes de España, también de Asturias, de Salamanca, fue un tema, la verdad, muy emocionante, y un poco también como despedida a nuestro periplo aquí en la península, ¿no? Pues me pareció muy significativo, y también el darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? El legado no solo no lo tenemos que dejar perder, sino que lo tenemos que realzar a través de la cultura, es un tema fundamental, sin olvidarnos efectivamente de lo que hablamos, de las nuevas tecnologías, porque todos estamos con un teléfono móvil, con un smartphone, con las computadoras, y nos sirve precisamente también para difundir el saber. Hubo también editores ayer que vinieron de diferentes partes, y creo que esa comunicación es fundamental, pero sin olvidar la herencia que tenemos y la responsabilidad en este momento histórico importante, ¿no? Has avanzado un poquito los próximos proyectos que tienes ya, ya, ahora cuando volváis para México, detállanoslo, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Bueno, pues precisamente el proyecto para México es un poco reflexionar sobre la gran ciudad, la urbe y el entorno, ¿no? Todavía en la Ciudad de México, fíjate, quedan especies como el ajolote, que es una especie de anfibio, que ya ha desaparecido en casi todas las partes del planeta, y en México hay todavía restos del lago de lo que fue la antigua Tenochtitlán y el lago de Texcoco, en el que quedan todavía esos anfibios que hay que cuidar y que en el momento que desaparezcan ya se fueron de la faz de la tierra, ¿no? Y a su vez, pues también con toda la riqueza que tenía fluvial, forestal, este lago y sus alrededores, ¿no? Que el hombre, has visto cómo ha ido creciendo y devastando todo y el último trozo que quedaba precisamente de los últimos fragmentos del lago y querían hacer un aeropuerto en la Ciudad de México, ¿no? Entonces dices, bueno, es que si haces un aeropuerto ahí, ya las aves, los anfibios, los animales que tienen ese pequeño reducto ya no tienen ni dónde, ¿no? Porque imagínate lo que supone ya invadir todo de asfalto. Entonces, bueno, es una reflexión precisamente sobre este momento en el que vivimos y cómo el hombre se siente dueño del planeta y se siente que puede explotar hasta el último rincón que tenían que ser terrenos protegidos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco sobre eso va el tema de resistencia animal, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a llamar? ¿Y dónde exactamente has dicho? Va a ser en el Museo de la Ciudad de México, en principio se va a inaugurar el 15 de enero y el título, en principio iba a ser la jungla urbana y hay una parte que es resistencia animal, vamos a ver al final cuál es el tema, pero vamos, son varias series, ¿no? ¿Qué más cosas tienes previstas? Bueno, en Alcalá de Henares desmontamos la exposición el 1 de diciembre, con lo cual haremos una última visita guiada ese fin de semana. En Aranda de Duero la serie que salió antes aquí de Mariposas va a estar hasta el martes, porque esa es como, más que una exposición, es como una presentación de la carpeta y que quedan expuestas durante 10 días la obra. Después en la librería diagonal haremos una firma de libros y también tendremos parte de la colección de arte en plata para el viernes de aquí a una semana. Y está el taller del Prado también, ¿no? Y está el taller del Prado, claro, son tantas cosas que bien que me lo recuerdas, está el taller del Prado este martes que presentamos en Madrid la carpeta Mariposas con los poemas de David Vitalio, o sea que todo un periplo... O sea que, bueno, ahora os vais y ¿cuándo volvéis? ¿Y qué nos traeréis? Bueno, ya son muchas cosas. Hay proyectos para varias ciudades el año que viene, estamos viendo el calendario, porque lo que es seguro es el Museo de la Ciudad de México y el Museo de las Américas en Washington. Entonces tengo que ver fechas e iremos viendo si a lo mejor presentamos también Riaza, donde hay también obra y donde llevo trabajando años con la Galería Fontanar, hay también un proyecto para Marbella y hay varias cosas porque estuvimos también en la Feria de Marbella. Vamos a ir viendo poco a poco, pero como fechas que tenemos así concretas son esas, y el Museo Maca y Mérida también estamos viendo de volver después de 10 años. La verdad que estamos en este periodo organizando el calendario. Mérida-España, estamos hablando en España. Mérida-Yucatán, capital del mundo maya. La vuelta a España, ¿para cuándo la tenéis prevista en esta planificación loca? Bueno, yo creo que será para primavera, tenemos que ver fechas, pero la idea es volver en primavera. Bueno, como el ave migratoria que eres, ¿dónde recuerda por favor a nuestros seguidores, que ya estamos terminando, dónde pueden ver, disfrutar, admirar o adquirir tu obra por los alrededores, entre Segovia y Madrid? Bueno, entre Segovia y Madrid, pues tenemos, por un lado, como comentaba antes, la librería diagonal, con todas las ediciones, la colección de arte en plata, hay varias librerías más que tenemos el catálogo triaca, como es Intempestivos, como es Antares, tenemos también en la librería Antonio Machado de Madrid, en el taller del Prado con litografías, en la Galería Fontanel en Riaza, yo creo que quien tenga ese interés puede ver en la página web, en las redes sociales, que vamos colgando un poco cada paso y cada sitio donde vamos presentando y donde dejamos obras temporalmente. Y bueno, nosotros lo vamos contando, lo vamos escribiendo porque nos encanta tu obra. Muchas gracias Luis por estar aquí. A vosotros por ese seguimiento y por ese interés y abrirnos nuevas puertas y ventanas a la cultura. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista de segoviadirecto.com. Hasta la próxima.